¿Cómo es posible que haya tantos desparejados? Mi padre dice que se convierten en las llaves que no sabemos de dónde son. Mi madre le obliga a desmontar la lavadora y no están allí. Yo los he buscado por toda la casa. ¿Y por qué huyen solos, sin su pareja? Yo esto lo voy a descubrir. ¡Gracias! Es mi cintura como la hiedra, poca altura. Papá, papá, he descubierto dónde van los calcetines. Mira, ven. Papá, están ahí, se han metido ahí. ¿Pero cómo están ahí? ¿Están ahí qué? ¿Qué dices? ¡Los calcetines! ¿Dónde? ¡Ahí dentro! ¿Qué calcetines? ¡Los calcetines que se van! ¿Que se van a dónde, Isla? ¡Ahí dentro! ¿Quién? ¡Los calcetines! ¿Qué calcetines? ¡Los que se van! ¿Seguro? Sí. ¡Los calcetines! 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 Gracias.